¿Sabías que en Panamá utilizan el fútbol para sacar a los niños de la pobreza y de los problemas sociales? Para eso está Fútbol con Corazón, una empresa de emprendimiento social. Y por supuesto aprenden a jugar fútbol, pero lo más importante es que tienen una misión social y es el desarrollo de habilidades sociales y emocionales que son tan o más importantes que la ciencia, la matemática y el lenguaje. Ya no existen excusas para hacer ejercicio y no divertirte. Para eso llegó a Panamá Nova Training. La idea viene por la necesidad de tener un centro de entrenamiento diferente. Hace más de 10 años en Panamá no se hace un campeonato de este nivel. El Panamá Open 2018, un campeonato de tiro práctico donde Café con Dobby estuvo ahí. También parte de la idea de atraer las competencias acá es elevar el nivel, la gente se motiva. Bienvenidos a Café con Dobby una semana más. Pero esta semana empezamos con mucha adrenalina cargado de mucha emoción porque estuvimos en el Panamá Open 2018, un campeonato de tiro práctico como nunca antes visto en Panamá. Veamos que Café con Dobby estuvo ahí. Tiro Práctico 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 Tiro Práctico